Cogelo, cogelo, cogelo... Cogelo, cogelo, cogelo. Cogelo, aprestalo, aprestalo. Pégalo, pegao, sigue. Pégalo de él, pegao. Pégalo. Ahí se tiene, ahí lo tiene, no tiene. Pégalo ya, pégalo ya. ¡Sigue, sale! ¡Vamos! ¡Muñez la pelota! ¡Doble, doble, doble! ¡Venga! que se quede vamos 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 anda entra anda mira ya gira corte llega a la pared llévelo completo miralo seguidme igual parte, parte Julius vamos 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 pise 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 y aparece vamos vamos pues m anda sal sal la sal 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállate! 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 ¡Vale, carrito! ¡Qué ojo! ¡Vale! ¡Qué ojo es tuya! ¡Cuando quieras, állate! ¡Ándale! ¡Eh, eh! ¡Anda, salve el brazo arriba! ¡Állale, állale! ¡Vamos, Rique! ¡Vamos, Rique! ¡Rique! ¡Arrega la bola! ¡Métete completo, completo! ¡Ahí lo tiene, Marcel! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! ¡Para la ropa! ¡Para la ropa! ¡Vamos, Rique! ¡Vamos! ¡Vamos, Rique! ¡Acompaña, acompaña! ¡Ahí tiene! ¡Prende, Rique! ¡Aquí lo tiene, Rique! ¡Liado, fuera! ¡Para la ropa! ¡Vamos, Rique! ¡Contrante! Pasa Marcelo Está bien Está bien Está bien Está bien Ya Ya ¡Cógelo! Vuelve, vuelve, parado Hacerle espacio Marcelo Doble, doble ¡Eh! ¡Tócasela, tócalas, tócalas! ¡El Mago, el Mago, el Mago! ¡Colombia, Greta! ¡Colombia! 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 ¡Vamos! ¡Se remata! ¡Mamá! ¡Mamá la otra! ¡Gánanle! ¡Bien! ¡Párate! ¡Párate! ¡Agua! ¡Agua! ¿Prepárate el agua ahí? ¿Qué es un solo vaso? ahi esta uno por tu no botellito con este hilo si las fotos si pero vamos a negociar a ver mas que la de ese calamar fotos gratis? no uno de la zurda que es el de puntera a ver se le agarro la foto a ver se le agarrro la foto se le agarrro la foto si nos tocamos la pelota mas rápido nos tocamos obligando a mover a ver se le agarrro la foto searle como le agarrro cuando no vaya a pivoter a ver se le agarrro en un acerudo en un acerudo saque el pie en el pecho y pon el acerudo ai y nos puede hacer el chote por detras quiero hacer ese acerudo ahle a ver la pelota no no, no no, no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salga, salga, salga. Salga, salga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.